El Museo Morón te da la más cordial de las bienvenidas y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, pégale a la campanita, darnos like, déjanos tu comentario y recibirás notificaciones para más videos. La cultura chichemeca nómada nos dejaron muy pocos vestidios porque, como sabemos, vivían en las cuevas, en las montañas, en el desierto, de la Gran Laguna de Mayrán o lo que se conoció también como la Laguna Grande de Parras. Aquí en el Museo Morón, dentro del Teocali, podrás encontrar muestras de lo que fueron sus armas. Bueno, mis amigos, tenían aquí este artefacto para pulir las puntas de las flechas, las que no llevaban pedernal, y las afinaban en este orificio, los antiguos nómadas de la Laguna y de Parras. Y así era como se afinaban estos pequeños dardos, que se usaban para cazares pequeños. Este otro artefacto se usaba para enderezar los dardos, en esta forma. Si notan, esta parte de aquí estaba afilada de tal manera como un sacapuntas, un afilador. Introducían la vara, le daban vuelta, afinaban todos sus bordes para que quedara más recta la flecha o el largo que iban a lanzar. Y esta era la manera como hacían estos trabajos. Con este artefacto se enderezaban los dardos para lanzarlos. En estas ranuritas de aquí se les tumbaban los brotes de las ramitas, para hacerlos más ligeros, para hacerlos más rectos, para que tuvieran una mejor dirección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!